Bueno, sigamos con las noticias. Ahora le tengo que contar que las fuerzas de seguridad decomisaron en Izabal más de 700 toneles con precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales provenían de China. Más precursores químicos decomisados. La División de Análisis e Información Antinarcótica de AIA descubrió unos 720 toneles con el producto que es utilizado para crear drogas sintéticas. Los toneles estaban en una de las bodegas de la portuaria Santo Tomás de Castilla y supuestamente el cargamento venía desde China. Cada tonel tiene el precio de unos 145 mil quetzales, lo que en total por los 720 toneles da 11 millones 500 mil quetzales. El valor total del producto, el destino del cargamento era para una empresa guatemalteca cuyo nombre no fue revelado.